Yo creo que los hechos van a hablar por sí mismos. El país que mejor ha controlado la pandemia en América Latina, continental al menos, se llama Venezuela. El desastre por el bloqueo, toda la propana en contra, resulta que tiene nueve muertos con una población el doble de grande que la ecuatoriana, cuando nosotros tenemos miles, ya te digo, haciendo un cálculo de unos 16.000 muertos. ¿Y por qué? Porque tienen esa disciplina social, la gente se quedó en las casas, porque tienen esa logística para repartir alimentos, y porque tienen pues esa misión barra adentro, ese sistema de salud, donde los médicos van de casa en casa, porque privilegiaron la salud antes que la economía, no tiene sentido, son cosas distintas, no hay economía sin salud, sin vida, no hay economía. El objetivo de la economía es que el bienestar humano, vamos a hablar con cadáveres por todos lados. Entonces fueron los médicos, trajeron centenas de miles de pruebas, entonces lo han hecho muy bien. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Una Cuba bloqueada, tan denostada, y mandando médicos a la propietaria. Gracias por ver el video.